Los músicos de Rongarícuaro te invitan a festejar a su patrona Santa Cecilia, este 21 y 22 de noviembre, día 21, 7 de la tarde, recepción de la imagen de Santa Cecilia en el templo parroquial, día 22, 7 de la mañana, mañanitas en la iglesia, 1 de la tarde, celebración de la Santa Misa en honor a Santa Cecilia, 7 de la tarde, concierto a cargo de las diferentes agrupaciones del lugar, Aliados del Tiempo, Grupo Majestad, Banda Heronga Alegre, Banda Hermanos Campos, Además, Lucida Kermes, ven y diviértete, evento totalmente gratis. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Esperanza, esperanza Solo sabes bailar y bailar ¡Muchísimas gracias! 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 a la manera de esos chamacos Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Brasilia Y vamos a ver si un malo Bienvenidos a Brasilia Y ahora tenemos semis de doritos Más que no vayamos a ti El enemigo Esto le tenéis viejito ¡Lleguen! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!